yo soy profe mero y hoy vamos a hablar de cómo comparar fracciones para saber cuáles son más grandes que otras cuáles son menores o cuáles son iguales las iguales ya sabemos que hacemos fracciones equivalentes y si hay que recordar algo bien importante ya hemos estado hablando de los tipos de fracciones y dijimos que existen las fracciones propias las impropias las mixtas pero para saber de bien a bien cuáles son este cuál es una fracción mayor que otra o menor que otra y es necesario que hagamos algunos procesos y los vamos a ver a continuación vamos a eso bueno primero que nada vamos a recordar cuáles son los tipos de fracciones y entre los tipos de fracciones tenemos las propias en las que el numerador es menor que el denominador que es mayor las impropias en donde el numerador mayor que el denominador y las mixtas en donde tenemos un entero y una fracción propia estos tres tipos de fracciones ya los hemos estudiado antes este de hecho por ahí tengo algún vídeo donde se las explico una fracción equivalente son fracciones que tienen el mismo valor aunque se escriban diferente y éstas se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por una fracción con igual denominador y numerador por ejemplo por dos medios por tres tercios por cuatro cuartos etcétera vamos a ver cómo se aplica esto para obtener las fracciones equivalentes tenemos por ejemplo que podemos obtenerlas multiplicando dividiendo vamos a empezar con la forma de la multiplicación habíamos dicho que para obtener una fracción equivalente tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número entonces bueno pues vamos a agarrar el que sea una fracción con con igual numerador y denominador por ejemplo aquí podemos poner por dos medios y entonces aquí lo que vamos a obtener en esta forma si para obtener una fracción equivalente es que vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador y en este caso vamos a obtener 2 por 2 4 y 2 por 3 6 4 sextos esta fracción es equivalente a la original es decir que dos tercios representan lo mismo que cuatro sextos como lo podemos comprobar pues ustedes quieren podemos hacer un dibujo aquí tenemos uno dos tercios y aquí vamos a agarrar cuatro sextos vamos a ponerlos ordenaditos para que se note más fácil uno dos de tres uno dos de tres uno dos tres cuatro de seis dos tercios y cuatro sextos representan lo mismo yo sé que es un dibujo muy mal hecho pero bueno es para poner más o menos este las cosas en claro ok y dividiendo pues vamos a dividir entre el mismo número esta por ejemplo la voy a dividir entre tres tercios el de arriba entre el de arriba y el de abajo entre el de abajo 12 entre 3 es igual a 4 perdón y 36 entre 3 es igual a 12 entonces esta es una fracción equivalente de esto igual podemos hacer una comprobación haciendo los dibujos de las fracciones pero bueno con esto terminamos lo que es de cómo sacar una fracción equivalente para saber cuál de las dos fracciones es mayor o menor lo que tengo que hacer es buscar que los denominadores sean iguales y para esto pues voy a sacar alguna equivalencia voy a buscar convertir alguno de los dos números y ya sea multiplicando o dividiendo convirtiendo en una fracción equivalente vamos a buscar que estos sean iguales bueno yo en este caso sabiendo la tabla del 3 si por ejemplo tenemos 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 conociendo esto básicamente yo sé que si multiplico este 3 por 4 me va a dar 12 y ya puedo tener un denominador igual entonces como va a ser una equivalencia voy a multiplicar por 4 pero el de arriba también tengo que multiplicar por 4 entonces 3 por 4 es 12 y 2 por 4 es 8 aquí entonces ya tenemos que para comparar las fracciones ya no voy a tener los dos tercios prácticamente voy a tener los 8 doceavos y así yo ya puedo decidir cuál es mayor 4 doceavos u 8 doceavos y entonces tenemos que 8 doceavos es más grande que 4 doceavos ok podemos poner otro ejemplo esto también lo pude haber hecho al revés pero usualmente es más fácil multiplicar porque luego si dividimos tenemos que ver que ambos se pueden dividir entre el mismo número otro ejemplo pudiera ser que si tengo por ejemplo no sé 3 quintos es mayor o menor que 6 décimos ¿sí? y en este caso pues bueno los quintos los voy a convertir a décimos sabemos que lo podemos multiplicar por 2 y entonces el de arriba por 2 también y 2 por 5 es 10 2 por 3 es 6 6 décimos en este caso es igual y así para buscar este cuál es mayor o menor tengo que buscar fracciones equivalentes en donde el denominador sea igual que el otro para poderlos comparar ok entonces en este tema vimos dos cosas cómo sacar las fracciones equivalentes ¿sí? fracción equivalente se multiplica o se divide el de arriba y el de abajo por una fracción con igual el numerador y el denominador por ejemplo 2 medios ¿sí? 6 por 2 12 y 12 por 2 24 esta fracción es igual a esta y para saber cuál fracción es mayor que otra habíamos dicho que tenemos que igualar los denominadores ¿sí? 4 entonces tenemos que buscar que estos sean iguales ¿y cómo lo vamos a lograr? pues multiplicando en este caso por 4 4 3 por 4 8 3 por 4 12 ya que los tengo iguales este y este puedo comparar las fracciones y saber cuál es mayor 8 docea ¿ok? parecido está súper sencillo ¿no? sacar este cuál es mayor o menor recuerdense nada más siempre buscar una fracción equivalente donde tengamos el mismo denominador para que ustedes puedan comprobar cuál es mayor o menor que la otra ¿esto para qué nos va a servir? para comparar fracciones con diferente denominador este y que se nos haga un poquito más sencilla la cosa ¿sí? la cuestión es buscar siempre hacer las cosas más sencillas para que ustedes puedan o no batallen tanto o este pues tengan más habilidades ¿ok? espero que les haya servido de mucho esto esto es para contestar la lección de los robots del libro de sexto de matemáticas pero bueno también vamos a hacer algunos ejercicios este les recomiendo que practiquen mucho este para que se les haga más fácil la matemática es estar este practicando 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 para que salgan bien no se preocupen por los errores de los errores vamos a aprender entonces este cuando nos marquen algún error pues bueno hay que corregirlo no hay que dejarlo así de nada sirve que dejemos el error ahí puesto entonces hay que corregirlo ¿va? espero que les haya servido mucho yo soy el profe Homero y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video